¡Ah! 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 ¡Ay! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¿Estás bien? ¿No te lastimaste? Yo... yo quito... Es peligroso que andes distraída mientras patinas. Sí, lo siento mucho. Muchas gracias por los panques de ayer. Estuvieron deliciosos. Gracias, pero no es para tanto. Ya es tarde. ¿Tuviste práctica? ¿Eh? Me dijeron que estás en el club de porristas, ¿no es así? ¡Sí! Tú ya me contó todo. Me dijo que le pegaste una vez con el bastón. ¡Ah! ¡Ah, no! ¿Cómo te atreves a decirlo eso, yo quito? Quería invitarte a comer algo delicioso en forma de agradecimiento. ¿Eh? ¿De verdad, yo quito? Conozco un restaurante donde cocinan delicioso. ¿Qué te parece si nos vemos mañana a la una de la tarde en el Parque Pingüino? ¡Sí!